El cacao es cultivado en Colombia por familias de economía campesina, quienes a través de su importante labor aportan paz, estabilización social y sostenibilidad ambiental por medio de la producción de la materia prima con la cual se fabrica uno de los productos más deliciosos del mundo. El chocolate, bebida que nos encanta, manjar de los dioses, producto de manos trabajadoras que hoy conoceremos. El origen del cacao, teobroma cacao, se produjo en las tierras tropicales de América del Sur, en las cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas. Se extendió poco a poco hasta llegar al sureste de México. Las evidencias de su uso humano se encuentran en territorio de los aztecas y mayas. De América se llevó por los españoles a Europa. Su comercio creció vertiginosamente luego de ser conocido en el viejo mundo, lo que motivó su siembra en áreas distintas a las inicialmente cultivadas por los indígenas americanos. Así fue como llegó a Asia, Oceanía y África. De América se extendió el consumo a Europa en forma de chocolate y se inició el cultivo en Colombia para la exportación desde la época de la Colombia. En 1962, se crea la Federación Nacional de Cacauteros, respondiendo a la necesidad de contar con un organismo que representara y defendiera los intereses de los cacaocultores a nivel nacional. Fue así como a partir de 1965 la institución asumió la administración de la Cuota de Fomento Cacautero, la misma que en 1983 constituye el Fondo Nacional del Cacao. Inicialmente, la Federación se orientó a la regulación del mercado, actuando como comercializador del grano y a la creación de comités productores en todas las regiones cacauteras. En la actualidad, con los recursos de la Cuota de Fomento y el apoyo recibido de los organismos estatales y privados, se desarrolla una actividad sin precedentes en torno a la modernización y ampliación del área cacautera, invirtiendo en tres programas pilares. Investigación, transferencia de tecnología y apoyo a la comercialización en beneficio de los cacaocultores con el fin de generar y consolidar procesos eficientes, integrales y dinámicos de desarrollo agroindustrial del cacao, comprometiéndose con el avance tecnológico sostenible, la protección del ambiente, el bienestar social de sus trabajadores y la sociedad en general. La Federación Nacional de Cacauteros, Fondo Nacional del Cacao, gestiona y desarrolla otros proyectos productivos como capacitación, infraestructura, comercialización y, en general, actividades de fomento relacionadas con el mejoramiento de la calidad de vida de los cacaocultores, con el fin de fortalecer los recursos del Fondo Nacional del Cacao. En cuanto a la investigación, la Federación con Recursos del Fondo Nacional del Cacao ha orientado sus esfuerzos hacia el mejoramiento genético del cacao mediante la selección y evaluación de nuevos árboles con características de producción, respuesta a enfermedades, adaptabilidad y calidad sobresalientes, con la participación de los productores, lo que permite ofrecer nuevos clones provenientes de diferentes regiones cacauteras del país que son evaluados en parcelas experimentales en varias zonas agroecológicas. Es así como se obtuvo el registro comercial ante el ICA de ocho nuevos clones producto de selecciones regionales denominados Fede Cacao Arauquita 5, Fede Cacao El Carmen 2, Fede Cacao Lebrija 2, Fede Cacao Lebrija 3, Fede Cacao Saravena 12, Fede Cacao Saravena 13, Fede Cacao San Vicente 41 y Fede Cacao Tame 2. Adicionalmente, se trabaja en la búsqueda de soluciones a los problemas fitosanitarios y se estudia la respuesta de los diferentes clones a las principales enfermedades mediante experimentos en campo y laboratorio, así como el comportamiento y control de enfermedades en plantaciones adultas de cacao a través de ensayos de aplicación de productos no convencionales para inducir resistencia. Asimismo, evalúa la calidad física, química y sensorial de los clones comerciales y regionales más utilizados en el país con los que se han obtenido importantes avances en el conocimiento de los componentes de la calidad, así como la construcción de un laboratorio de análisis físico y sensorial y la formación de un panel de catación, lo que ha permitido brindar el soporte técnico para la realización de concursos de cacao y el reconocimiento nacional e internacional de la calidad del cacao de Colombia. El programa de transferencia de tecnología tiene como propósito fundamental promover, divulgar, orientar y en especial capacitar al cacao cultor en el proceso integral para la tecnificación del cultivo y la modernización del cacao que adelanta la Federación y el Fondo Nacional del Cacao. Esta implica el establecimiento de plantaciones en forma asociada bajo sistemas agroforestales, incluyendo especies de corto plazo y especies transitorias, así como árboles maderables de larga duración utilizando métodos de propagación vegetativa como injertación con clones de alta producción y calidad en densidades de siembra de por lo menos mil árboles por hectárea. También se realizan actividades de renovación y rehabilitación de plantaciones de tecnología tradicional para incrementar el rendimiento, mejorando la densidad de siembra y el manejo cultural. A través del servicio de asistencia técnica individualizada y de métodos de enseñanza grupales tales como escuelas cacauteras, demostraciones de método, cursos técnicos y giras a las diferentes regiones cacauteras se involucra a la familia cacao cultora. Las granjas al servicio de la cacao cultura adelantan actividades de capacitación y producción de materiales de propagación de alto rendimiento, además de contribuir con la investigación y el mantenimiento de colecciones de germoplasma. También constituye un aspecto relevante la enseñanza, el uso y manejo de suelos, nutrición y fertilización, control de malezas, plagas y enfermedades, labores culturales, cosecha y beneficio. Preocupados por el ambiente y la conservación de los recursos naturales, la Federación Nacional de Cacauteros y el Fondo Nacional del Cacao vienen realizando actividades enmarcadas en el respeto por la naturaleza y el aprovechamiento responsable de los recursos, orientando a los cacaocultores hacia la cultura de las buenas prácticas agrícolas. y en la vinculación del proceso de producción de cacao bajo principios de buen manejo para mercados no convencionales como los servicios ambientales, buscando la conservación de la biodiversidad y el beneficio de la población cacaocultora. El Programa de Apoyo a la Comercialización está orientado a lograr el desarrollo socioempresarial de las organizaciones productoras de cacao, fortaleciendo los vínculos entre los productores cacauteros asociados y los procesadores para obtener un precio justo por sus productos, asegurando así la sostenibilidad de la economía familiar y por ende la de sus cultivos. Fede Cacao, Fondo Nacional del Cacao, promueve la producción de un grano de cacao fino de sabor y aroma mediante la promoción de los clones con perfiles sensoriales especiales y las prácticas adecuadas de post cosecha para el desarrollo de los sabores y aromas del cacao. Colombia aspira a participar en el mercado mundial de manera estable y competitiva, aprovechando las ventajas en cuanto a disponibilidad de áreas aptas para la siembra, la existencia de materiales de alta calidad, la ubicación geográfica y el apoyo institucional, ofreciendo un producto final con gran potencial para mercados especiales y en general una variedad de productos originados en la diversidad agroecológica y cultural de nuestra nación. Esto facilita el acceso a los mercados nacionales e internacionales donde se realiza promoción del grano nacional a través de la participación en ferias a nivel global que permiten el reconocimiento del cacao colombiano por su fino sabor y aroma. Apoyados en una imagen oficial llamada María del Campo, quien representa al sector cacotero colombiano y permite la identificación de un producto de calidad. El cacao es un cultivo generador de empleo, brinda estabilidad económica a las familias y se ha convertido en el cultivo perfecto para la sustitución del ilícito y la principal alternativa productiva rural en el marco del postconflicto, convirtiendo así la cacao cultura en una actividad sostenible, rentable y competitiva. De esta manera, la Federación Nacional de Cacauteros y el Fondo Nacional del Cacao responden a las necesidades de las familias cacao cultoras, a los actores relacionados con el gremio, la cadena cacao chocolate, el comercio, los consumidores y los intereses de progreso y crecimiento de Colombia bajo el lema El cacao cultor es lo primero.